Ok mis amigos, en vivo desde F&J Septic Los similares y los tesoros de Javi Un corrido se llama El Aguaje El Aguaje El hombro delfino Mendoza Necesita en sus lomos un gallo Con agallas entre muchas cosas Y lo cambio ese novio Montero Por lo que amas bonito en la vida Las cabrillas también el lucero De coleada el tesoro de mía Dejaremos que hable nuestras armas Y tú escoge el terreno y la hora Si hace tiempo nos tenemos ganas Pues que suene la vieja tambora Hoy no más El corrido del Aguaje Escúchalo ¿Qué parece ese novio Montero En el Aguaje a las seis de la tarde? Si te mato me caso de nuevo Con tu viuda que habría de adorarme Ella nunca en la vida te quiso Escogió porque yo soy más hombre Sabes bien que la miel no se hizo Pa' los burros por ser orejones A las seis de la tarde cayeron Al Aguaje dos cuerpos sangrando Por encías muy viejas cayeron Y el Aguaje se ha ido secando Dejaremos que la miel no se hizo